Estamos muy entusiasmados en la visita de hoy, porque veo muchas autoridades, veo personas que a lo mejor no pueden traer alguna orientación que nosotros estamos esperando, pero Dios delante, si el excelentísimo señor presidente nos visita hoy, yo creo que todo queda resuelto. Él vino en noviembre, el día 9 de noviembre del 2013, y nos recibió, eso fue un domingo, y el miércoles ya había llegado una guagua, se hizo, le pedí máquinas para la comunidad, para mis compañeras, mis hermanas de asociación, y eso llegó. Yo tengo mucha fe en él, en ese gobierno, en nuestro gobierno, que es el único gobierno que anda en los campos. Hay varias peticiones que están fuera del proyecto. Ustedes le pidieron un camión, ustedes no pueden compartir el camión de vez en cuando con ellos, para que ellos puedan hacer su diligencia con el camión. Entonces les vamos a mandar un camión, se lo vamos a regalar. Y también les vamos a comprar el tractor y se lo vamos a regalar también. Y entonces con el proyecto, es un proyecto con una inversión alta, casi de 30 millones. Lo que les vamos a prestar solamente son 10.5 millones, para que ustedes compren las vacas y los toros. Y todo el resto que son, incluyendo los 5 y pico, 22.5 millones, el Estado lo va a donar, se lo va a regalar. Gracias, señor presidente, porque cambió y va a cambiar la calidad de vida de nosotros. Y nos sentimos satisfechos, porque el presidente vino una vez, en el 2013, y dijo que volvía. Y volvió, a fin de año, vino la última visita sorpresa del año, nos la hizo a nosotros, tal y como nos prometió. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!